Arranca negra, échate pa' acá, para que goces, mi jala jala. Arranca negra, échate pa' acá, para que goces, mi jala jala. Arranca, arranca, mulate, échate pa' acá, y tú verás, para que goces, mi jala jala. Sao con la rumba te llama, morena, échate pa' acá, y tú verás, para que goces, mi jala jala. Chévere, chévere, hala jala, híquinama, hala jala. Chévere, chévere, hala jala, hala pacha, hala jala. Híquico, híquico, híquinama, hala jala. Que mi osoro me llama, jala jala. Ja. Que mi osoro es chango y mira pa' allá, jala jala. Que yo le canto a mi soro, que llema ya, hala jala. Híbe, 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 nama, hala jala. Híquiling, híquiling, híquilin, híquinama, hala jala. Híquico, híquinama, híquico, híquinama. Que yo me voy pa' morón, Iquicon Iquinama, bailando mi bugalú, Iquicon Iquinama, como lo querías tú, Iquicon Iquinama, saoco en el bugalú, Iquicon Iquinama, y yo me voy pa' morón, Iquicon Iquinama, vendiendo la tumbadora, Iquicon Iquinama. Oye, te voy a dar un tepojo con tu Anamú a boca. Oye, si quieres Mapuganú, toma Mapuganú. Oye, si quieres Mapuganú.